Oh, qué tranza más, no los había visto, hoy hay mucha energía porque ahí hice el tag del puto metalero. Pues, Eddie Warboy me ha taggeado en este nuevo tag que es el tag del metalero y la verdad es que me da muchísimo gusto, de hecho me da un chingo de gusto que existan este tipo de tags, porque pues yo no soy como mucho de tags, me mordí la lengua, viví un cabrón, pero este tag la verdad es que me pareció bastante, bastante bueno y quería compartirlo con ustedes y es como me empecé a acercar al metal y como lo conocí, entonces, pues bueno, Eddie Warboy me taggeo, así es que vamos a contestar este tag del metalero. Comencemos. ¿A qué edad escuchaste metal por primera vez? Pues, yo creo que tendría unos 13 o 14 años y de hecho mi acercamiento al metal fue bastante extraño porque un amigo de la secundaria me regaló un cassette, un cassette, o sea, un cassette de esos de Disman, de Disman, no, de cómo diría, de, de, cómo se llama, de Walkman, uno de esos cassettes de Walkman, de Master of Puppets, entonces, o sea, lo primero que yo escuché fue Metallica, el Master of Puppets, en cassette y me quedé enamorado así, creo que tendría como 13 o 14 años y fue lo primero que escuché. ¿Para ti qué es un metalero? Pues un metalero es una persona que tiene gusto por este género de metal, ya sea cualquier subgénero que sea, o que nada más sea como ciertos géneros, pero un metalero, pues no, creo que no necesita como a huevo llevar playera ni nada de eso, es nada más una persona que le gusta el metal y lo disfruta muchísimo. ¿Cuál fue la primera banda que escuchaste de metal? La primera banda que escuché de metal fue Rammstein y creo que me quedé así súper enamorado con la distorsión de esos güeyes, no, cualquiera, yo creo que pensaría que es Metallica o Megadeth, pero no, fue Rammstein, y la primera canción que me aprendí de estos güeyes fue Do Hast. ¿Canción que más amas? Puta de sí está cabrón, pero yo creo que una canción muy metalera que me gusta así muy cabrón y que es como no tan vieja y es más reciente, es la de Extranius de Periphery, está la neta increíble, creo que es como si fuera un Tool en chochos, así como si los de Tool se hubieran tomado unas pastillas de chochos y les hubiera quedado como algo así súper poca madre, así, creo que es la de Extranius de Periphery. ¿Canción que más odias de metal? No lo sé güey, no lo sé, no lo sé, no lo sé, creo que la que más odia en estos momentos y creo que me va a matar mi editor aquí atrás, creo que es la de Molinos de Viento de Mago de Oz. Es que, o sea, no es que me cague, está chida la verdad, está muy chida, pero ya la han puesto tantas y tantas veces y creo que es la más conocida de Mago de Oz y creo que hay mucho mejores canciones de Mago de Oz que Molinos de Viento y creo que es la que más, 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 como más pone y creo que es la que menos me gusta. ¿Cuál fue el primer concierto al que fuiste? ¿Primer concierto de metal que fui? Fue a Limp Bizkit. ¡Oso! Déjame grabar el tag. El primer concierto de metal al que fui fue Limp Bizkit, creo que fue en el año 2003, en el Palacio de los Deportes y la neta, pues, o sea, fui hasta con mi mamá, o sea, imagínense. ¿Canción con mejor solo de guitarra? Puta güey, no, 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 es que cuando son solos de guitarra en una rueda de metal, así podría viajarme horas en esta pinche pregunta, pero yo creo que uno de los solos que más, más me, 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 me excitan a nivel guitarrístico es Battery, el solo de Battery, no mames, es uno de los mejores solos, así, está cabrón, o sea, yo sé que está quizá para, no es como lo mejor que tenga Kirk Hammett, pero, puf, a mí ese pinche solo, la primera vez que lo escuché, me, me mandó a volar, así. ¿Tocas algún instrumento? No, no, no toco, todo es playback en el canal, o sea, todo, todo es playback, o sea, no toco nada, les he mentido. ¿Algún género distinto que te guste, Mai? Como bien lo he dicho, me gusta un chingo el pop, me gusta como a veces relajarme, el funk, el jazz, y hay veces que también la música como extraña y sin sentido, pues me llega a gustar, depende cuál sea el mood del momento. ¿Subgénero de metal que más te guste? Pues yo creo que es el metal progresivo, y la razón para mí es muy simple, y es que el metal progresivo nos deja meter a los demás subgéneros sin ninguna bronca, y yo sé que muchos de ustedes ya saben que soy fan de Dream Theater, y a mí lo que me encanta de esta banda es que puede mezclar muchísimas cosas, desde una balada así súper llegadora y súper fresa, hasta una rola súper ponchada con un riff, pues, poca madre, ¿no? Entonces, creo que el progresivo para mí es un género que puede, puf, meter a muchos géneros dentro. ¿Cantante favorito masculino? Yo creo que mi cantante favorito es Timo Cotipelto de Stratovarius en cuanto a metal, creo que como fue lo primero que me acerqué de metal así como más súper neoclásico y con solos rápidos, o sea, fuera de metálica fue como lo primero que llegué a escuchar, entonces yo me quedé como con esa onda de que Cotipelto, o sea, cantar como Timo Cotipelto de Stratovarius era como, wey, oh, lo más cabrón, ¿no? Entonces yo creo que es como uno de mis cantantes de metal favoritos. ¿Cantante de metal favorita? Yo creo que mi cantante de metal favorita sería Angela Gozow. Es que Angela Gozow es una diosa, está hermosa esta mujer. ¿Cuál es la banda que más te gusta? Bueno, miren, la verdad es que yo creo que muchos de ustedes van a creer que es Dream Theater, y quizás sí lo es, quizás sí lo es, pero ahorita he tenido un fuerte conflicto interno con esto de cuál sería como mi banda favorita de metal actual. Actual yo creo que sería Periphery, porque me gustan mucho como sus riffs y como mucho ese nuevo sonido. Y yo creo que banda como más old school, yo creo que siempre va a ser Metallica, siempre soy más Metallica que nada, me encantan sus riffs, me encanta como esa forma en la que tocan y componen. Entonces banda como old school de metal, Metallica, y banda como más actual, Periphery. ¿Qué sientes al escuchar metal? Siento como una energía, sí se siente como un punch cuando escuchas metal, como que sí te da una buena vibra, así como que, o sea, sí te llena de energía positiva, o sea, realmente, y te hace sentir como que, como que lo puedes todo, es como si te metieras una línea de coca, ay, sí, no es que nunca me haya metido una, verdad, pero, o sea, sí te da como un tipo cierto de energía, y me gusta muchísimo cuando estoy como muy feliz, o incluso hasta cuando me llevo a deprimir o algo así, me provoca como una alza de energía, entonces escuchar como rolas de metal, siempre me provoca como estar como de buen ánimo, de, como sí, lo puedes todo, eres una verga, así, amo el metal. Si tocaras en una banda, ¿cuál sería? Si tocaras en una banda, tendría que ser una banda como, como divertida, así como, como quizá, no muy compleja, o sea, yo sé que sí, igual así, por ejemplo, me encantaría tocar en Dream Theater, pero, puta, o sea, estaría de poca madre si fuera yo el guitarrista de Pantera, o sea, con eso, tocar esos riffs, o sea, puta, estaría genial, así. Como que a mí tocar riffs en vivo, eso me encantaría, o sea, y creo que una banda así que me mamaría ser el guitarrista, sería Pantera, puta. Yo sería, estaría encantado de ser el libro de Pantera, así. ¿Guitarristas favoritos? Pues yo creo que uno de los que tienen más expresión y más como vibrato, más agresividad, bueno, era Dime Bach Darrell de Pantera, ese me encantaba muchísimo, realmente, era como de esas pocas personas, bueno, pocos guitarristas del metal que logran una expresión realmente cabrona en su instrumento. Otro de los guitarristas que me gustan en el metal es Kiko Loureiro, guitarrista de Angra, y un tercer guitarrista que me guste, déjame ver, es que hay varios de metal, hay un chingo que me gustan. En el barrio de los dos, sí. Ay, ese güey toca bien feo. Marty Friedman, Marty Friedman es un pinche, hace los mejores, ha hecho los mejores solos de metal de la historia, así, melódicos, agresivos, increíbles, ¿sabes? Ah, y bueno, antes de que pasemos a la otra, Marty Friedman y Jason Becker, así, los amo. Algo que no te guste de los metaleros. Lo siento muchachos, yo también soy metalero, bueno, no me considero así como algo como me encasillo, simplemente me gusta un chingo el metal, simplemente a veces siento que los metaleros, a veces se clavan demasiado con esta onda de quién es true, quién es poser, y dejan como de disfrutar la música, como que se ponen bien agresivos, como que se ponen ¡No, es que tú no puedes oír esto! ¡No, es que por qué escuchas esto! ¡Es que eres bien poser, güey! Entonces, como que empezamos a rayar ya en la intolerancia que justamente ellos mismos están como defendiendo, ¿no? O sea, están defendiendo una como tolerancia que ellos mismos no tienen, entonces está cabrón. Entonces, yo más bien creo que el problema de los metaleros es, no de todos, que como que quede claro que no de todos, pero creo que el gran problema de los metaleros es ser más tolerantes hacia otros géneros y hacia otros estilos de música. No importa si es el reggaetón o lo que sea, siempre hay que tener como respeto hacia los demás géneros, porque lo que te provoca a ti el metal igual no se lo puede provocar a los demás, pero quizá puede haber otro género que le guste mucho a los demás o a alguien más, entonces pues no hay que juzgar. Creo que ese es como el gran problema que tienen los metaleros, que tienen a juzgar como muy duro. Pero, ¿la gente te ha criticado por escuchar metal? Pues sí, yo creo que, pero eso era como más chavito, ahorita ya como que ya... Antes, de hecho, cuando empecé a tocar guitarra, tenía un amigo que me decía, no, no toques de Marilyn Manson porque, güey, este es el demonio y... Pero pues creo que nada más fue eso, o sea, porque así como que me critiquen por tocar metal, no, no. De hecho, bueno, creo que lo más cabrón que me pasó es que tuve hace un chingo una exnovia que pues no le gustaba nada el metal y creo que gracias a mí le gustó mucho Dream Theater, así es que creo que logré un buen cometido por ahí. Primer disco que compraste de metal. El primer disco que compré de metal fue Live House Berlin de Rammstein. De hecho, fue el primer disco que realmente neta compré con mi varo de decir, a ver, vamos a Mix Up y compramos este disco de Live House Berlin de Rammstein porque hubo un tiempo en donde estuvo sonando bien cabrón y fue ahí donde pues me acabé enamorando de esos güeyes también, así como... ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo suenan estos güeyes? Así como a sierras, así distorsionadas. ¿Por qué recomendarías a otros escuchar metal? Pues recomendaría este género metal porque la verdad es que te puede transmitir ciertas emociones, puedes estar como muy triste y de verdad como escuchando una rola muy, muy, muy pesada y muy enérgica, te levanta la autoestima así, pum, de volada. Y también siento que al pasar como por diferentes texturas también hay como estas cosas como son baladillas metaleras que son excelentes. Y como lo dije, pues el metal no nada más es puro ruido a lo imbécil, como muchos piensan. En realidad hay diferentes texturas y obviamente también creo que la gente se va con esto que hay metal también mal hecho, así como hay géneros que pues están tocados mal. Simplemente no creo que el metal sea un mal género, creo que hay malos músicos también en el metal, pero pues no lo son todos. Y pues creo que yo recomendaría este género porque sí te da un subidón de energía bien cabrón. O sea, si estuvieras teniendo relaciones con alguna canción de metal, ¿con cuál sería? Yo creo que sería con algún disco de Tool, definitivamente. Güey, o sea, agarraría un Tool neta para, no sé, estar con mi novia o algo así, güey, estar riquísimo. Pero si no fuera con un disco de Tool o con cualquier rola de Tool, creo que si quisiera algo como más agresivo, definitivamente tendría que ser Meshuggah, Periphery o no sé. Es que neta sí los riffs que tiene Meshuggah, Periphery me súper encantan. O sea, neta, creo que si tuvieras sexo escuchando a Periphery o a Meshuggah, puta, sería lo más increíble del mundo. O también Tool, no sé. Yo creo que el metal no es tanto como tener playera, como demostrar cierta actitud. Yo más bien creo que es como disfrutar cierto tipo de música y poderla compartir con todos los demás. Creo que no veo como mucho sentido como pelearse, no sé, entre metaleros o entre otras personas de otros géneros. Yo más bien creo que como metaleros tenemos que absorber cosas de otros géneros y tratarlas de incorporar al mismo género para hacerlo avanzar. Por ejemplo, una banda que me gusta mucho es Angra, porque estos músicos de Angra lograron como fusionar muy bien como el bossa nova con el metal y crearon un estilo ahí muy, muy padre, que la verdad siento que es como muy exclusivo de ellos. Entonces, pues nada más, ser más tolerantes con otros géneros y pues disfrutar el metal. Y así, ¡uh! Y bueno, Mice, esto ha sido todo por el video de esta semana. Quiero agradecer a Eddie Warboy por haberme taggeado en este gran, gran tag. Muchas gracias, Eddie, por inventar este hermoso y bello tag del metalero que tanto hacía falta aquí en YouTube. Y bueno, Mice, es momento de que yo taggee también a otras personas para que hagan este increíble tag del metalero. Mi primer taggeado va a ser nuestro hermoso editor que está atrás, que también es metalero, para los que no sabían. Y lo van a poder conocer más con este tag, porque también es metalero. Y entonces voy a taggear a Omar Cortés, que está aquí atrás, que es mi editor. El segundo taggeado va a ser Jordi Wild, que sé de buena fuente de lo que hemos platicado por Twitter, que es bastante, bastante metalero. Entonces, taggeo a Jordi Wild también. Y obviamente tengo que taggear a todos los chicos de Metalovision para que hagan este tag del metalero, porque bueno, no pueden faltar. Si no conocen sus canales, pues suscríbanse, se los voy a dejar aquí abajito para que conozcan a estos tres taggeados que acabo de taggear. A estos tres taggeados que acabo de taggear. Y esto ha sido todo por el video de esta semana más, espero les haya gustado este tag. No olviden seguirme en todas mis redes, que se las voy a dejar aquí. Y de verdad, síganme en todas, todas mis redes, porque diario estoy publicando contenido nuevo, sobre todo en Instagram y en Twitter, que estoy poniendo historias y lo que estoy grabando y lo que estoy haciendo. Y todas las cosas que se me ocurren y estoy compartiendo con ustedes. Así es que, por favor, síganme en todas mis redes sociales. Y no olviden checar tampoco la cajita de descripción del video, porque luego hay cosillas ahí que les dejo sorpresas. Y no olviden avisarle y spamear a las personas que traguen para que hagan el tag del metalero. Esto ha sido todo por el video de esta semana más, que estén muy chido. ¡Te apago!